La película, Roma, de Alfonso Cuarón continúa generando polémica, en esta ocasión usuarios de redes sociales criticaron a Televisa por permitir que en su programa, La Parodia, se hiciera una imitación, racista, de Yalitza Aparicio, en donde exageraron los rasgos de su aspecto físico. La mayor película en los premios Globo de Gilio, Roma, La Colonia, Estar Destrino, En. Considerarán, racista, no es por ser, spoiler, pero hoy no es llevamos el Oscar. Lo anterior ha desatado la polémica en Twitter donde algunos usuarios también defienden que se trata de una parodia y no de racismo, no te das cuenta que esta parodia u homenaje, o lo que quieras llamarlo, es racista en... Si, toma conciencia, Karl Kravich, arroba Karl Kravich, 3 de marzo de 2019 Ignorantes, me perdieron con su racismo y voy a hacer que otros también los dejen de ver, Carla y Caza de Austin, arroba de Austin, 4 de marzo de 2019 Pues sí Me están censurando como actriz a hacer solo personajes blancos, porque hacer morenos es ofensivo, para ustedes, está bien De ahora en adelante jamás haré personajes morenos, solo blancos, suena lógico, haré a Oprah con peluca rubia y ojos azules para no ofender, Jessica Rosales, arroba Yeka Rosales, 4 de marzo de 2019 Televisa haciendo contenido racista No me sorprende pero sí me molesta Aunque la cantidad de comentarios negativos en la publicación de la morra que, imita, a Yalicha es interesante, monstera deliciosa? Arroba Trementina, 3 de marzo de 2019 Gran referencia añeja Y sí, lo de la parodia está por arriba de críticas absurdas, el móvil de los gags no es la caricatura física del personaje, sino la historia detrás de cada esque Bien por arroba Yeka Rosales y el resto del elenco, Antonio Sempere, arroba finísima persona, 3 de marzo de 2019 Nanolitros Chau! 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 Chau!